Este video va a hacer encabronar a los fachos, a los conservadores, a los adversarios de López Obrador, quien ayer compartía estas imágenes que le vamos a presentar, un encuentro de béisbol con varias leyendas del béisbol. El presidente hasta plantea que fue una especie de partido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que llevaron puro cachirul porque llevaron a varios grandes béisbolistas como José Luis Elborrego Sandoval, Daniel Fernández, Matías Carrillo y Chito Ríos. Este video, mire, ¿para qué se lo cuento yo? Hagamos de una avestruz enojar a esos conservadores, a esos fachos, que estos videos, bueno, les pasan, pero con mucho dolor en las venas. ¡Gracias! Miren, estoy con Wilmer Ríos, hijo del mejor pitcher, el que ha ponchado más en toda la historia en la Liga Mexicana, es hijo de Chito Ríos, y Wilmer va para Grandes Ligas, y les deseo lo mejor, tuve una muy buena temporada con Hermosillo y me trajo su chamarra, la gordita, y la gorra. Dice que ya sabe que le voy al godonero, pero que Hermosillo también es un buen equipo. Gracias, señor presidente, un abrazo. Usted va a llegar a ser caballo, allá. Próximamente, en el Salón de la Fama, también como Chito Ríos. ¡Jajajaja! ¡Pisa! Bueno. ¡Vamos! 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 Lleno de cachirules. El borrego no llega ni a 50 años. Y esta es una liga de 60. Para arriba. Nos arreglaron, pero este... Hay que perder para perder. Nos arreglaron, pero los vamos, este... A cepillar. Vamos adelante. Vamos adelante. ¡Vamos adelante. Vamos adelante. ¡Vamos adelante. Animator... Con quien estoy, cuatro caballos del béisbol, lo mejor de Liga Mexicana, están en el Salón de la fama, José Luis Borrego, Tremendo yo esto, Matías Cariño, este sí, Macaniama, Macaniama y además es el ejemplo de lo que es el béisbol, él encarna el béisbol, el béisbol es cabeza, es corazón y es carácter, este hombre era pura pasión, este señor, y todavía está en activo, va a ir a trabajar de manager, el Águila de Veracruz, y miren, leyenda también, el pitcher mexicano que más ponches dio en todos los tiempos, también, récord, el pitcher que más ha ponchado, y yo no creo que ya, de bien, aunque, sí, porque, este, ya no, verdad, de espinal, allá del Istmo, y Daniel, tremendo bateador, fielder, con buen brazo, pero también, muy bueno, lo mejor, entonces, me da mucho gusto estar con ellos, nos jugamos en contra de ellos, porque el seguro, quería, este, cepillarlo, y ya nos tenían arreglados, fue un buen juego, estábamos perdiendo, creo que, 13 a 6, 13 a 6, y lo que hacía yo, Guiberra, esto no se acababa, hasta que se acababa, y en la última entrada, empatamos, y así la vamos a dejar, así la vamos a dejar, para el próximo juego, pero puro muchachón, porque la liga es de más de 60, entonces, nos trajeron caballos y cachirules, porque esto no llegan, no llegan, no llegan, a los 60, 3, sí, 3, sí, 3, sí, 3, no llegan, uno, sí, yo sé, tú, sí, pero de panzazo, ¿cuántos tienes? 62, 59, un mes, sí, un mes para 60, claro, tú, ¿cuántos tienes? 54, 57, 57, cachirules, sí, no, yo ya voy para 70, y el equipo nuestro, amigos, sí, la norma es, todos arriba de 60, bueno, pero, me da muchísimo gusto, de verdad, sí, estar con ellos, y que vive el béisbol, que vive el béisbol. Bueno, pues le digo, esto ya está causando mucho dolor en los asteriscos conservadores, pero, pues bueno, ahí está, y lo tiene usted, son estos videos los que los destruyen, así, no, 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 no sacan más rabia en otro tipo de situaciones, más que, estos son, estos son los que hace que saquen espuma por la hoca, ¿no? A mí me parece que es parte de la provocación de un político, pues, de muchos años, ¿no? Es parte de una provocación para que ellos mismos se exhiban en las redes sociales con sus comentarios, y así, ¿no? Se lo tiene usted. Y bueno, vamos a otras cosas, le pido a don David que nos grabe.